En la víspera del 22 aniversario de inaugurado el programa de salas de televisión para comunidades rurales no electrificadas, una representación del pueblo de Campechuela se dio cita en la comunidad del Puntico para en acto político-cultural rememorar aquel acontecimiento histórico que tuvo como protagonista el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A decir de los moradores de la comunidad, aquella maravillosa idea del comandante significaría una revolución en estos asentamientos poblacionales. Se ha reducido el número de alcohólicos, más personas que visitan a la sala a leer, los juegos de mesa, los juegos tradicionales, el programa de rehabilitación que también ha tenido logros aquí en la comunidad, con personas que han tenido deficiencias y aquí la han superado, y entre otras, en fin, esto es lo más grande que nos puede haber pasado a nosotros en esta comunidad, tener la visita del comandante que nos dejó la sala. A 22 años de aquel acontecimiento, sigue intacto el compromiso de los trabajadores de salas de televisión, quienes recibieron el reconocimiento de las autoridades políticas y gubernamentales del territorio y del pueblo en general. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.